Buen día, te comento que la verdad que fue una experiencia más que interesante la concentración nacional que se hizo en el partido de Almirante Brown para con chicos de lo que es el Programa Nacional de Detección de Talentos organizado por el ENAR, que es el Ente Nacional de Alto Reopendimiento Deportivo. Esta concentración tenía como finalidad observar jugadores de distintos puntos del país y también darle el espacio a entrenadores de diferentes provincias para poder observarlos en el caso de los chicos con vistas a lo que serán los Juegos Olímpicos de la Juventud que se van a realizar en Buenos Aires en el 2018. Son pibes de categoría 2000 y 2001, sobre todo 2000 que van a llegar para esa época con 18 años de edad y también para poder evaluarlos con diferentes test físicos y ver su técnica y su disponibilidad para los aspectos tácticos y otras cuestiones relacionadas más específicamente con el campo. En el caso de los chicos de Maipú, bueno, tuvimos la oportunidad de viajar con Nicolás Mulieri y con Lissandro Ferrari, Nicolás categoría 2000, Lissandro categoría 2001. En el caso de Nicolás pasó al grupo de Elite, que es el grupo A, Lisandro, que es uno de los cuatro de 2001 que fue de todo el país a esta concentración. Tienen que seguir entrenando en el grupo de Proján. Generalmente el Proján, bueno, nosotros, son ocho regiones en todo el país. En el caso del Proján, los chicos entrenan en Mar del Plata, hay un coordinador de Atlántica y hay otro coordinador que abarca también Provincia de Buenos Aires, que está en la zona de Gragado. Bueno, en este caso, en el caso de Lissandro, él tiene que seguir entrenando. Después, bueno, la gente del Proján nos manda un cronograma de entrenamientos que generalmente es una vez por semana, los fines de semana habitualmente. Y se hacen dos concentraciones nacionales en el embalse de Río Tercero, Córdoba. Una es en el primer semestre del año y la otra concentración en el segundo semestre del año. No, mira, lo que es el Proján, te vuelvo a repetir, los chicos entrenan con esa frecuencia y van observando jugadores que tengan por ahí proyección a lo que es Selección Nacional de Argentina menor y cadete. En el caso del grupo de Lill, también son chicos que tienen posibilidades de conformar el equipo de Selección Argentina, pero el objetivo ahí se centra más que nada en los chicos categoría 2000 que pueden llegar a ser los que formen el equipo de Argentina para los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018. Ellos ya fueron vistos, ya los tienen registrados, los han testeado y han hecho una observación directa del rendimiento de los chicos, así que ya los conocen. Es más, cuando recibimos la citación para esta concentración nacional, aparecía como citado, junto con Nicolás Mulieri, Alejo Novillo. No estaba Alisandro Ferrari. Fue un error ahí al mandar el mail. Me aclararon que Alejo Novillo no tenía necesidad de observarlo, ya fue jugador de Selección Argentina, entonces ellos ya lo conocen bien. Es por eso que fue Alisandro ocupando ese lugar, porque tenía interés en observarlo. Vuelvo a repetir, porque tenía mucha reflexión. Y en el caso de Facundo, ya es categoría juvenil este año, hasta lo que es cadete, o sea, menor y cadete, el cuerpo técnico de Selección Argentina pertenece al PROSGAM. Ya a partir de juveniles, la Confederación Argentina de Humboldt define quiénes son los entrenadores, ya que habrá que esperar a ver si esos entrenadores lo tienen en cuenta. Y sobre todo que tengan la constancia y el esfuerzo suficiente como para poder proyectar lo que decías vos, a futuro, en esta concentración se habló mucho con los chicos, inclusive había gente que le remarcó mucho eso, de tener un compromiso, cada vez que les toque participar de una eventual concentración, que sepan cuidarse, que manejen cuestiones como la alimentación, el descanso, entre otras, que son muy importantes para el alto rendimiento. Vos pensá que estamos participando en una concentración con chicos de 14 años, algunos 13, donde por ahí no tienen la real dimensión del lugar donde estaban. Se conformó ahí un grupo de trabajo muy interesante, pero aparte con un equipo de profesionales que abarcaba desde técnicos, entrenadores, preparadores físicos, traumatólogos, nutricionistas, que hablaban mucho con los chicos sobre esos temas y con la, te vuelvo a repetir, con la intención de que ellos caigan un poquito y se den cuenta de dónde están parados y de la posibilidad que tienen. Hay una cantidad muy grande de pibes en todo el país que desearía estar en el lugar donde estaban ellos en ese momento y, bueno, la idea era hacerles entender un poco eso, ¿no?, de todas las cuestiones que tienen que ver con su cuidado, con el de los demás también y reclutar cosas que son vitales para un deportista de alto rendimiento. Ya desde el mes de febrero, después de los carnavales, comenzaron los entrenamientos de la Escuela Municipal de Deporte acá con Humboldt, en las dos ramas, tanto masculina y femenina, y este fin de semana comienza el primer torneo, que es el torneo Apertura, un torneo Preparación, que nos presentamos con menores damas y cadetes damas, y menores varones, cadetes varones, juveniles, junior también presentamos, pero en este torneo no se va a poder jugar porque solo dos equipos estaban inscritos, y además presentamos infantiles, va a ser el primer año que va a haber infantiles, pero nos comentaron en la asociación que va a arrancar a partir del otro torneo, que son de acá tres semanas, que sería el torneo oficial.